Si les si les parece, vamos con mi columna y la lea. Se llama El precio del silencio. Dos razones llevaron al gobierno de Colombia a ausentarse de la sesión del Consejo Permanente de la OEA citado para condenar las violaciones a los derechos humanos del régimen de Nicaragua. La primera la pude contar esta semana en W Radio. Colombia está tratando de negociar con Nicaragua la aplicación de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia emitida en abril de este año para que los pescadores raizales de San Andrés puedan seguir trabajando en las aguas que la Haya le entregó a Nicaragua en 2012. En la segunda razón es donde está lo nuevo. Este fin de semana una fuente gubernamental nicaragüense me confirmó que Colombia está adelantando una gestión humanitaria ante la dictadura de Daniel Ortega para lograr la liberación de al menos 14 presos políticos. Entre ellos los excandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora Barberena y Félix Madariaga. Los periodistas Miguel Mendoza y Juan Lorenzo Holman. Y los dirigentes sociales Dora María Tellez, Suyen Barajona, Tamara Dávila y Ana Margarita Vigil. Una semana después de la sesión de la OEA, a la que Colombia no asistió, el régimen de Ortega continuó capturando arbitrariamente a las personas que han levantado sus voces contra los atropellos. Es el caso de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y quizás el religioso más crítico del dictador nicaragüense. Monseñor Álvarez fue detenido en la sede obispal junto con otros cinco religiosos y un camarógrafo que trabajaba para la diócesis. Sumándolos a ellos serían 21 los presos políticos por cuya liberación está intercediendo Colombia. De acuerdo con la fuente nicaragüense, existen unos contactos que calificó como preliminares y pueden hacerse públicos durante la semana que hoy empieza. En esa intermediación también participa Cuba. Y digo yo, debería dar muestra de su buena voluntad liberando a sus propios presos políticos que según organizaciones de derechos humanos pasan de mil. El Papa Francisco ha estado enterado de las labores de mediación para buscar las liberaciones que incluyen las de los religiosos. Quizá por eso sus expresiones han sido tan prudentes que ya parecen tímidas ante las arbitrariedades del régimen de Daniel Ortega. Cuando todo el mundo esperaba que el pontífice condenara enérgicamente la captura arbitraria del obispo Rolando Álvarez, uno de los más prominentes jerarcas católicos de Nicaragua y de cinco curas más, el pontífice solo dijo lo siguiente. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Perdónenme un segundo que lo tengo que buscar acá. Perdónenme un segundo que lo tengo que buscar acá. Perdónenme un segundo que lo tengo que buscar acá. Quedamos al Señor por intercesiones de la Purísima que inspiren en el cuore de todos tales y concretas voluntades. Bueno, eso fue lo que dijo el Papa, que pues todo el mundo esperaba una declaración más enérgica. Todo indica que el Papa Francisco permitió con su exceso prudencia que la mediación colombiana avanzara. Un derecho de petición interpuesto por el periodista Juan Camilo Merlano del Canal Caracol obligó a la Cancillería colombiana a reconocer que la orden de ausentarse de la sesión de la OEA para condenar a Nicaragua provino del propio canciller Álvaro Leiva. En respuesta a la revelación periodística, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado en el que afirma que el silencio de Colombia obedeció a razones estratégicas y humanitarias y no ideológicas. Las razones estratégicas estaban claras y, como quedó dicho, tienen que ver con la subsistencia de los pescadores colombianos que trabajan en las aguas que ahora son de Nicaragua por fallo judicial. Las humanitarias parecen ser estas gestiones para intentar la liberación de los presos políticos. Es un hecho que la voz de Colombia hizo falta para lograr la condena unánime de la OEA a la dictadura nicaragüense. Un acto con gran valor simbólico. Sin embargo, apenas uno más. Un internacionalista al que consulté me dijo, abro comillas, tampoco iba a ser la resolución que tumbara Ortega. Cierro comillas. Solo los hechos dirán si el controvertido y hasta vergonzoso silencio de Colombia valió la pena. Esa fue la columna. Pero... Pues buenísimo el dato, ¿no? Y ojalá se concrete eso y puedan sacar a los presos políticos, a todos, no solo a esos. Pero no les parece que hubieran podido explicar, obviamente no revelar una cosa que era secreta y confidencial y de la cual dependía que no se revelase. Pero podrían haber dicho una excusa. Por ejemplo, el tema de los pesqueros yo creo que es completamente válido. Oiga, tenemos un pueblo, Raizal, especialmente protegido constitucionalmente, que necesita de nuestro buen trato con esta nación para subsistir. Y por eso estamos en esas conversaciones. Eso, pues, es una buena razón para no votar. Y como parar las especulaciones de que había ocurrido. O es muy soñador. Sí, los cogieron fuera de base con la cosa y no supieron qué decir ni qué explicar. En eso tienes toda la razón. Ojalá, pues, ojalá, ojalá esta sea la razón. Eso explicaría absolutamente todo y lo justificaría. Y, pues, sí, es pasar de las palabras a los hechos, a gestionar de una vez que la liberación de estas personas. Ojalá sea así. En la vida política nacional o internacional, nunca hay silencios. Los silencios los llena alguien más. La falta de comunicación de Colombia fue copada por los señalamientos políticos que estaban diciendo que, claro, como había llegado un gobernante izquierda, había cierta complicidad con las violaciones de los derechos humanos de Nicaragua. Y, como dice Ana Bejarano, habría bastado con que el gobierno explicara, vamos a abstenernos de estar en esta asamblea por esta y esta razón. Y eso habría sido suficiente, incluso sin vulnerar. Pero la estrategia por la que optó la Cancillería colombiana ha venido llenándose de silencios y de que se conozca, digamos, en un gota a gota la verdad. Gracias al periodista Juan Camilo Merlano, hace una semana se supo que la orden provino del canciller. Un día después se conoció que tenía motivo y fundamento en la situación de los pescadores raizales. Y ahora se sabe que además hay una negociación o una mediación en ciernes para la liberación de los temas políticos. Todas pueden ser buenas razones y pueden ser justificadas, pero lo cierto es que el silencio no contribuye nunca a la claridad. Daniel Samper, perdona, te interrumpí. No, 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 me ha faltado, no. Yo creo que el mediador siempre está expuesto a esta clase de problemas. Recuerdo que García Márquez, que era cercano en afecto y en ideología al régimen de Cuba, siempre recibió el regaño de quienes le decían. En Cuba están pasando cosas muy malas, ahí se ataca la libertad, no hay libertad de prensa, hay presos y tal. Y usted no dice nada. García Márquez, mientras tanto, calladamente estaba sacando gente de Cuba. Estaba logrando que presos que iban a estar 10 años los rebajaran a dos o a tres. Es decir, estaba haciendo una tarea humanitaria que no podría haber hecho si se dedica a atacar al régimen de Cuba desde el exterior. Entonces, ese es el problema que tienen siempre los mediadores. Tienen que trabajar en voz baja, tienen que abstenerse de criticar a aquellos que en teoría les van a colaborar entregándoles presos o abriendo un poco la libertad de un país. De modo que es muy complicado, es muy difícil y a veces es un acierto y otras veces no, depende de lo que pase al final. Sí, señor. Vamos a ver si el gobierno colombiano reacciona ante el conocimiento de que esto está pasando. El margen de error sobre la información de esta columna es realmente cercano a cero. Está verificado con fuentes gubernamentales nicaragüenses. Gracias. 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 Gracias.